con la sostenibilidad y la creación de ciudades amigables con nuestro propio entorno y con el futuro de nuestros hijos y el de las nuevas generaciones con la reducción de las emisiones de CO2 y contribuyendo a la disminución en la saturación vehicular. Este modelo es una renovada oportunidad para la transformación del país del país desde los cimientos. Hoy empieza, queridos santiajeros, un nuevo futuro. Hoy inauguramos un nuevo modelo de transporte y hoy también lanzamos un mensaje. Lo más moderno para todos y para todas los santiajeros, sin distinción. Porque ustedes aquí en Santiago se merecen lo mejor y este gobierno no piensa en otra cosa que darle lo que merece. Por eso estaremos al final de este año también con el Monodiel, donde ya haremos las primeras pruebas en los próximos meses. Y esto será un verdadero sistema de transporte moderno y también seguro de acuerdo con el medio ambiente. Y esto lo estamos haciendo también en el Gran Santo Domingo con el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo, que también gradualmente y cada año vamos a añadir un nuevo sistema moderno a esta Gran Metrópole.